Por casualidad no me volvés a ver Espero que todo te salga bien No sé si es un error tomar esta decisión No puedo dejar de pensar en vos De un momento a otro el mundo se me volvió al revés Parecía muy fácil esto, pero no lo es Aunque diga lo que diga y haga lo que haga Algo tuyo llevaré Digas lo que digas y hagas lo que hagas Algo mío quedará Dentro de vos No importa si cambias Si no vestís igual Tu música siempre sonará igual Y si lejos te vas y abandonas la ciudad Tu sombra por siempre te seguirá De un momento a otro el mundo se me volvió al revés Parecía muy fácil esto, pero no lo es Aunque diga lo que diga y haga lo que haga Algo tuyo llevaré Digas lo que digas y hagas lo que haga Algo mío quedará en vos De un momento a otro el mundo se me volvió al revés Parecía muy fácil esto, pero no lo es Aunque diga lo que diga y haga lo que haga Algo tuyo llevaré Digas lo que diga y haga lo que haga Algo mío quedará Diga lo que diga Haga lo que haga, algo tuyo va a quedar, algo mío quedará en vos.